Que maldita hora si quieres volver Ya ni yo ni el perro te queremos ver Que supuestamente era nuestro hijo Ella le agarre madrastra para salir los domingos Y que pedo con el trip que traen vos Y el team de bandidas con quien te juntas En las fiestas se besan a medio mundo Pa' darle la madre a Alexia a mí en 30 segundos No voy a volver por más que tú lo quieras Si el karma existe no sabes la que te espera Me vaciaste el corazón por traicionera Y más vacía se quedó mi bisetera Todo se acabó, no era por aquí Queda soportar aceptar el fin Y la cague yo por fijarme en ti Me dueles de a madre, no te voy a mentir Todo se acabó y a partir de aquí Te voy a olvidar y serás para mí Una turra más que anda por ahí Un error en pedo, un gusto que me di No voy a volver por más que tú lo quieras Si el karma existe no sabes la que te espera Me vaciaste el corazón por traicionera Y más vacía se quedó mi bisetera Todo se acabó, no era por aquí Queda soportar aceptar aceptar el fin Y la cague yo por fijarme en ti Me duele una banda, no te voy a mentir Todo se acabó, no te voy a mentir Todo se acabó y a partir de aquí Te voy a olvidar y serás para mí Una morra más de esas por ahí Un error de pedo, un gusto que me di Que me di, que me di, que me di Príncipe Un error de pedo, un gusto que me di, que me di